Te voy a dedicar esta canción A ver si me devuelves tu cariño Ya vengo a adrezar una oración A ver si se compone mi destino Aferra que siempre te adoré No dejes que me pierdas mi pobreza Que todo lo que tuve se me fue Si tu también te vas me lleva la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón enséñalo regresa Canta, canta, canta Que tus dichos cantan Que hasta Dios te adoran Canta, canta, canta Palodita blanca Mientras mi alma llora Si quieres que me arranque el corazón Y ponga frente a ti mis sentimientos Espera que termine mi canción Tú sabes que yo cumplo un juramento Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierdas mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tu también te vas me lleva la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón enséñalo regresa Canta, canta, canta Que tus dichos cantan Que hasta Dios te adoran Canta, canta, canta Palodita blanca Mientras mi alma llora voa Vista Canta, canta, canta Y rezándome Vista Vista